Yo quiero que ustedes escuchen, porque esas cosas no son casualidad, que de repente sigan dando el look de la misma imagen, de la misma imagen, de la misma imagen, y traten de crear este aura en donde se ve que la violencia es equitativa de parte y parte. ¿Qué tal de representar la universidad únicamente por sus revoluces, o sea, el revolu de la universidad, como las filas de la matrícula? Ese tipo de estereotipación y de reducción de la universidad a esas metáforas, ¿verdad? Pues lo que hace es cortar o invisibilizar una realidad mucho más compleja que es la universidad. La universidad es para estudiar, no es para desordenar y mucho menos negarle el derecho a la educación a la mayoría del estudiantado que desea acudir a clases. Este pequeño grupo de individuos, muchos de ellos encapuchados, están impeñados en incitar a la violencia, en violar la ley y en mantener cerrada nuestra universidad. Ese no es el tipo de violencia que la universidad se crece y que la administración respetará. En lo que recalcan más es en la manera en que hay una representación de violencia, de confrontación, son los policías contra los estudiantes o los estudiantes contra la policía. Entonces, binariza, reduce todo este proceso, que es un proceso importante, a una confrontación callejera, a una pelea de recreo. Yo estoy aquí y ustedes están allá y a ver quién pasa y quién se queda, ¿no? Ese tipo de cosas. Miren, páralo ahí, páralo ahí, dale para atrás, dale para atrás. Fíjate que, dale para atrás, dale para atrás, ponlo de arriba, ponlo de arriba, ahí, ahí, ahí está bien. Pónmelo en la imagen, ahí. Señores, miren bien la velocidad, ahí lo están llevando un poquito ligerito, de momento paran cuando el policía le pone la mano en uno de los senos a la muchacha. Vean, para que usted vea cómo tratan de manipular la cuestión. Vamos a verlo. El asunto, ¿verdad?, del episodio tan terrible donde fue manoseada, la estudiante se ha prestado para un ejercicio de violencia mediática combinado con la utilización, con la instrumentalización de la imagen. O sea, ¿para qué se ha instrumentalizado la imagen en este caso? Se ha instrumentalizado en programas como el de la Comay, que se ha presentado el episodio como pieza central del de sketch entre la muñeca y Héctor Travieso, su sidekick, ¿verdad? Y entonces han entablado esta conversación llena de inuendo, de cosas de doble sentido, ¿verdad?, de alusiones de doble sentido, con tiros de cámara y editaje, edición, digamos, en velocidad lenta para que se regodee el espectador, que son miles en Puerto Rico, con la secuencia de atropello a esta mujer. You can use Ebene You can use Ebene You can use Ebene I can use Ebene Tu son Ebene Y el mundo de la globofer megapíday Y en el mundo de YouTube y todo el espacio ahora de las comunicaciones cibernéticas, pues se multiplican entonces las posibilidades. Las posibilidades de la manipulación, las posibilidades de utilizar ese medio que es democrático, o debería ser democrático en su naturaleza, para insistir sobre los prejuicios, etcétera. Estas prácticas son un pretexto o una especie de biombo chino que oculta una incapacidad para ir al fondo del debate, al fondo de la noticia, al fondo de lo que se está cubriendo. Entonces se hace mucho más cómodo recurrir a una especie de libretos y de narrativas ya muy usadas, muy manoseadas, que penetrar en ángulos nuevos. Hay que trabajar para buscar ángulos nuevos a las cosas, o en ángulos mucho más sustantivos. La Baja y sigue bajando las matrículas en la Universidad de Puerto Rico, y no es por la cuota, es por la huelga bananera. Pueden pagar los 800. Por eso es que ustedes aprobaron una beca especial. Por eso es que ustedes aprobaron una beca especial, porque los estudiantes pueden pagarlo, ¿no? Perdóname. Eso es perfectamente consistente con el planteamiento de Rivera Chatz de que había que aprobar una beca. Bueno, lo que estamos diciendo es que... O se pena o se hacen rolos. De que las becas se dan. El mejor periodismo siempre ha sido aquel que no necesita recurrir para nada en las manipulaciones. Que no necesita recurrir para nada de lo fácil, sino que recurre al lenguaje que puede ser un lenguaje hermoso, puede ser un lenguaje con grandes y estupendas metáforas, pero es el lenguaje, digamos, al servicio de la pluralidad, de la diversidad, no de esa objetividad ñoña, sino de una imparcialidad en lo que se está cubriendo, aún a despecho de lo que uno piensa. Y entender que la vida es mucho más complicada, ¿verdad? Y que el periodista tiene que reflejar esa complejidad. Gracias. 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 Gracias.